Pues en principio ha ido todo muy bien, hemos tenido bastante más aceptación de la que esperábamos. Ahora mismo contamos con aproximadamente 40 niños, divididos en dos grupos. El grupo de los mayores, que son los que van a cantar de forma individual y el que vamos a presentar, y los pequeñitos, que también van a cantar, pero que van a ir un poquito más lentos que los mayores. ¿Cómo empezó la iniciativa? ¿Cómo empezó? Bueno, pues todo empezó un poco porque hemos visto que hay un poco de carencia en la zona, debido a que el conservatorio está haciendo recortes, menos profesores, muchos niños se caen en la calle y quieren aprender música, y aparte, por la idea que tenemos de que sean cantera de la coral, que descubran que hay otro tipo de música, aparte de la que escuchan habitualmente, que se enfoquen un poquito a la música clásica como otra posibilidad, y que tengamos cantera para la coral, porque cada vez la gente es más mayor y tenemos que ir renovando. ¿Cuánto hay gente? ¿Cuánto hay ensayas? Pues los niños, en principio, están ensayando un día a la semana. Durante el invierno vienen los sábados, que es el día que tienen libres, y ahora en el verano lo estamos haciendo dos miércoles por la mañana. ¿Las puertas están abiertas? Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran venir, cuanto más, mejor. El día 4 de julio, a las 9 de la noche en el Teatro La Velada, tenemos la presentación de la Escolanía. En esta presentación estamos preparando una gala en la que van a participar los niños, fundamentalmente, acompañados de la coral de adultos. Va a venir expresamente para la gala la coral ecijana, que se desplazan desde allí. Va a colaborar la banda municipal y algún grupo del conservatorio. ¿Algún que quieran venir? No, que estamos abiertos para todos los que quieran venir, que las entradas están a la venta en Comercial Cañizares, repito, que las entradas están a la venta en Comercial Cañizares, que es un donativo de 5 euros y que esperamos que vaya mucha gente. Esperamos llenar el teatro. Detrás de la iglesia, esto es la calle Santa Claudia, número 5. Bueno, muchas gracias.